Como ya estamos ayer, yo olvidaré de todo lo pasado No puedo olvidar en tu mano Como ya estamos ayer, yo olvidaré de todo lo pasado No puedo olvidar en tu voz, mi índole y la sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor, se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar en tu voz